¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a FG Funny Games, que no folclore y guarrerías, que también hablamos de eso algunas veces. Bueno, Rafa, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Veo algo distinto. Hay un tono así, rosoncio, puticlub. Súper, funny, porno. Funny, guarrerías, va a ser hoy. Sí, sí. Y Nuz, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Pues yo la verdad es que sentado y de verdad, creo que la luz esta también la dejaremos a la gente que nos lo ponga en los comentarios, si os gusta más así esta iluminación así más pornocrática, ¿no? Están muy bonitas, están muy gustosos. Está bien suavecitas, sí. Bueno, tenemos un día bastante curioso, bastante interesante. Tenemos una semana con lanzamientos muy buenos y es verdad que la semana pasada teníamos poquita cosa. Esta semana, entre que hay lanzamientos hoy martes, el viernes, el jueves hay lanzamientos, el viernes pasado hubo lanzamientos, pues entre unas cosas y otras tenemos un montón de cosas de qué hablar. Después en la segunda parte hablaremos y jugaremos a Ni no Kuni 2, ya que no jugamos a nada la semana pasada, ¿vale? Pero eso lo dejamos para luego, para la historia. La historia continúa, ¿no? En nuestro nuevo RPG de Bandai Namco creado por, bueno, desarrollado por Level 5 y diseñado por Studio Ghibli, que es una muy buena noticia y que está llevándose buenas notas. Estoy cebando el contenido de luego, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego te comentaré porque yo vi hace poco que el primero, si recordáis, lo hizo Studio Ghibli, pero el segundo hay algún cambio. Luego lo comentamos. Si no me oigo no pasa nada, ¿no? Esto estamos... No, 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 no. Vale, vale, no. Porque, por total, a ver, sí, hola. Ah, vale, ahora me oigo, vale. Es que a veces, a veces... Nosotros te oímos. Es que así me siento un poco locutor de radio, de verdad, ¿sabes? Yo me lo pondría, pero lo que digo siempre es que es más grande que en mi cabeza, en realidad. Bueno, te pondremos los de Nacon, nuestro fantástico patrocinador, en algún momento. Bueno, te estimas como sin auriculares. El pasado lo hice sin auriculares de momento guay. Luego, cuando hagamos el gameplay, sí me lo pongo para que... Para escuchar ahí Legame, ¿no? Legame. Bueno, vamos a hablar de los dos lanzamientos principales que tenemos esta semana, que son Sea of Thieves, por un lado, Rafa, que tú, yo sé que estás ahí con tu taza, ¿no? Sí, sí. Si su taza es de té y la tuya es normal, se puede decir que la taza de nos es una tetaza, ¿no? Bueno, el tema es, ¿qué nos puedes contar de Mar de Ladrones? Joder, Antonio. Bueno, ya hablamos bastante en el programa pasado. Sí, yo creo que tú, Maches, para ver si nos pagan. Pero bueno, sí, básicamente, el juego de Rare, que Rare, la verdad es que está... A ver si con esto recupera un poquito... Un poco de crédito, ¿no? Sí, un poco de crédito, porque no puedo recordar... O sea, ¿podéis recordar ahora mismo, aparte del Banjo Kazooie este que salió...? Me gustaba el Banjo Kazooie. Bueno, hicieron... El Nats and Bolts este, que fue una cosa un poco... Sin acritud, desde que lo compró Microsoft, vacío, un poco Rare. Ya llevaban un espacio, había como un espacio de tiempo ahí de... No estaban haciendo nada. Hicieron el Banjo 2 y con los coches esos que era como... Sí, ese, el Nats and Bolts. Pues ese es un rato. Y cosas de Kinect, que los pusieron ahí muy fuerte a hacer Kinect, pero claro, como Kinect al final no funcionó. Hizo bien Nintendo en quedarse con la licencia de Donkey Kong, porque si no, a ver qué hubiese sido Donkey Kong, como Sonic, ¿no? ¿Vosotros le disteis al Kazooie en su momento? Yo no tenía. Era como el cuarto juego, ¿no? En la lista de comprar. Y cuando eras pequeño... Exacto. Era un imprescindible maravilloso. Era súper divertido. ¿Cuántos juegos teníais vosotros cuando erais chavales? De jugar a la 64... De la 64 hablamos, ¿no? Imprescindibles. El Mario Kart. El Super Mario. ¿64? El Mario. El Perfect Dark. El 007. El Banjo Kazooie. El Ocarina of Time. El Ocarina of Time. No, ¿qué con cuánto es 64? Venga, sí. Y nos podemos ir hasta... Y a lo mejor entraría dentro de ese... Estoy mirando. El Killer Instinct Gold. Star Fox. Estaba muy guay. Star Fox. Bueno, no miento. El Laila Wars. El Laila Wars. El 1080 se llamaba el de... Sí, el de Snowboard. Pero a ver, hablamos de que sería... En Banjo Kazooie en aquella época tenía muy poquito mercado porque no le hacían nada de promo. Diddy Con Racing. Diddy Con Racing. Yo tenía Diddy Con Racing antes que el Mario Kart. Sí. Pero porque, joder, parecía como era otra movida, ¿no? Pero bueno, la cosa es que no era el top tier, ¿no? Sí. No sé si vendió... La verdad es que no lo sé. No vendió nada. No te puedo decir a Ciber porque seguramente estará en un Excel, en una caja, en un archivador, en algún sitio. No podemos saber, no está en internet. Sí. Pero seguro que no tenía ese... O sea, yo no sabía, yo no supe cuál era el Banjo Kazooie hasta mucho después. Sí, se hablaba, pero era como... Pues no sé, por ejemplo, como ahora podría ser para el gran público un Dishonored o algo así. Es que también creo... O un Bioshock. Creo que antes era distinto ahora la forma de consumo y cómo entendíamos los juegos cada uno. Porque podrías tener, yo qué sé, no sé, cinco juegos. Y esos juegos... Juegos, he dicho. Y esos juegos eran tu universo. Claro, y eran tu universo. Y como había una parte de ti que entendía cómo no puedes conocer este juego. Claro. Pero ahora, claro, hay una cantidad de juegos demenciales. No es que no es ni comparable. Sí, hombre, yo creo que la sensación era parecida a pesar de que en aquella época, digamos, que no había paso de no haber internet a ver un poquito. Pero con las revistas y hablabas con tus amigos y eso... Digamos que te podías hacer una idea. No tenías la sobrecarga de información que tenías antes. Te podías hacer una idea, pero es lo que dices tú. Era más la sensación de mis juegos. Claro. Los míos y los de mi grupo de amigos. Claro. Que no había un... O sea, por eso digo... Por eso digo que a lo mejor no había mucho de Pancho Cazú, pero quien lo tenía era un... Claro. Un a quemafuego. Claro, por eso que ahora... Yo creo que ahora se compran más juegos. En general. Porque hay un volumen más grande en general. Y son más baratos. Más barato relativo, porque el lanzamiento... Vale. Pero relativamente... Sí, los 12.000 pavos de antes, 12.000 pesetas de antes... Antes era un lujazo, ahora es un lujo. No dejan de ser sus 70 pavos igual, ¿eh? De lanzamiento. Claro, pero ahora hay como ese momento bajada de precio bestial a los tres meses, que bajan casi todos a 40. Quitando los Call of Duty, FIFA y tal, lo digamos los vende... O sea, el GTA, por ejemplo, sigue costando... Ahora, bueno, a lo mejor 35 o 40 pavos. Pero también ha cambiado la parte de creación en mercado, respecto a cosas como juegos indie y... Claro, pero... Y otros desarrollos de presupuesto que antes no había. O sea, antes era un precio base, claro. Y esperar. Tenía que esperar a que saliese el Player's Choice o el Platinum o algo de eso, ¿sabes? Sí, sí. PlayStation, al pasar al CD, pues obviamente el coste de producción bajó y los precios bajaron. Entonces, ahora se compran más juegos por consola. O sea, entonces al año acabas comprando más juegos que antes. Tengas la edad que tengas, yo creo, porque antes eran más caros y ahora hay como mucha más oferta. Entonces es como, si te enganchas a los videojuegos, al final acabas... Sí, también ha cambiado la vida útil de un videojuego, creo. Antes el uso o la duración o los niveles de dificultades que había estaban pensados como para otros ritmos o... No sé. No sabría, ¿eh? No sabría decirlo porque habrá juegos muy largos también. Pero a efectos me refiero que en un año, a lo mejor el mismo juego que hace un año te has comprado a 70 euros, te lo puedes encontrar ya a 35. Sí, eso sí. Y antes un año era muy poco. O sea, te tenías que esperar hasta que bajase. Uncharted, por ejemplo, en otros tiempos, en un AAA y tal, no hubiese bajado de precio y me acuerdo que cuando salió a los 6 meses lo tenías por 40 y a los 8 por 30. Y ahora, ¿qué pasa con Final Fantasy? Por ejemplo, 15 que tiene como un año y estaba... ahora estaba como a 20 o 30 ha salido la versión de esta Ultimate Edition of Kingdom Edition, no sé. Que igual es 40 con todo, ¿no? Con todo lo que tiene. Y los FIFA el mismo mes ya los encuentras de segunda palada, ¿eh? No, el... claro, pero es que a mes es porque la gente los roba y los lleva a vender. Pero entramos en héroes, denle los robos. No, la cosa es que quitando los tres juegos, GTA, FIFA, Call of Duty, el resto, todos a los tres meses han bajado 10 pavos seguro y tienes ofertas todo el rato. Y luego a los cuatro meses han bajado a 40. Y hay como una bajada, hay una depreciación muy rápida. O sea, especialmente los exclusivos no tanto, porque al final el Halo cuesta... bueno, a pesar que Xbox también hace unas estrategias un poco locas. Pero a lo mejor los AAA exclusivos son los que aguantan el precio un poquito más y los Call of Duty y tal. Excepto los de Nintendo, excepto los de Nintendo que siempre aguantan ahí... Y excepto el GTA que se mantiene en tiempo, por reclamo, en un precio que es una vara. Ahora está en 40, pero hablamos de que es un juego que salió hace cuatro años ya, ¿sabes? Sí, no, no, no. Desde hace años no. Estaba todavía... ahora es que hubo una oferta y tal. Sí, estaba a 40. Pero hace un mes estaba a 60. Es que es brutal. Vas sacando ofertas, quitándolas, sacando ofertas para así, pues vas captando más gente. Pero hablando de ofertas y precios y juegos, del coste de los juegos, Rafa, Sea of Thieves está dentro del Xbox Game Pass este, ¿no? Exactamente, que es este Netflix de los videojuegos que Microsoft está... iba a decir, nos está intentando alcanzar. Está probando, está probando, está probando y viendo a ver qué tal funciona. Y bueno, teniendo en cuenta que de los exclusivos de Xbox realmente hemos tenido poquita cosa, porque o eran exclusivos de Xbox y PC. Por cierto, Sea of Thieves también es exclusivo de PC. Pero bueno, que este es uno de los más... Me parece bien. ...tochos. Te parece fantástico. Ah, no, por Dios. Teniendo en cuenta que este es de los más tochos, yo creo que es un buen movimiento por parte de ellos. Y... ya lo hablamos alguna vez, lo del Game Pass. Yo sigo sin verle... me parece que está bien que busquen alternativas de negocio, y me parece que está bien que intentemos superar todo el rollo este de las lootboxes y las microtransacciones buscando por otra forma de... Alternativas. Alternativas. Pero yo sigo sin verlo, porque todavía en la cultura de los jugadores seguimos teniendo esa cultura que nos gusta tener los juegos, nos gusta rejugarlos, y yo ya estoy un poco cansado de querer volver a un juego de... no sé, de PS2 o de algo así, y no poder... o sea, tener que comprármelo en la store, ¿sabes? Porque ya... o tener que comprarme el remake y no poder jugar al original, y a mí todo eso me... me cansa. Bueno, yo particularmente no soy mucho de rejugar. No tanto, depende... no, vosotros sí, los dos. A ver, depende del juego. Ahora tengo muchas ganas de que salga el Catherine de Play 4, porque soy muy fan, pero... Por ejemplo, el salgado de Colossus es un remake de la hostia, pero a lo mejor... Pero te lo hubiese rejugado si de pronto no sale que... que hace un remake del juego. No, 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 claro, te recuerda que sigue ahí, es un poco eso. Igual que estoy seguro que para Play 5, el GTA 6 saldrá para Play 5, no saldrá para Play 4, y antes de que salga el GTA 6, saldrá un GTA 5 para Play 5, en plan, ya, pues por tenerlo, ¿no? Ya, o la versión del Chinatown PSP, versión de Play... Chinatown Wars... Sí, pero pensad esto, por ejemplo, yo ahora, yo igual que vosotros supongo, tengo Netflix, suelo ver ya todas las películas en Netflix o en otro sistema. Donde estén, ¿no? Pero ahora me apetece ver clásicos, por ejemplo, ver clásicos americanos de los años 40, 50. No tengo ningún sitio donde... en Filmin hay algunos, pero no tengo ningún sitio donde encontrarlos. Sin embargo, sigo teniendo mis DVDs, o puedo seguir comprando DVDs para eso, en concreto. Imaginaos que dentro de unos años ha salido, pues eso, GTA 5, no sé qué. Y claro, lo que estás pensando, Dios mío, viejunismo. Pero imaginaos eso, imaginaos que dentro de cinco años queréis jugar a Bloodborne, y estamos ya todos metidos en un servicio tipo Netflix y eso, y no está en ese servicio. ¿Qué hacemos? De ahí viene un poco mi pensamiento, que yo creo que PlayStation 5 y Xbox 2, o lo que coño sea, o Switch 2, serán las últimas consolas con un hardware cerrado. Puede ser que incluso ya las Play 5 y demás sean hardware, un poco, digamos, abierto, o por módulos, o que podamos expandir como hacemos con un PC, pero de una forma mucho más plug-and-play. Mucho más digitalizada también. No, 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 mucho más plug-and-play, es decir, como estaba ese móvil que podías hacer por partes, que a lo mejor puedas coger una... que la próxima PlayStation se llame PlayStation a secas. Sé que como modelo de negocio es más fácil tener una consola y obligar a la gente a que se compre esa consola, y cuando tú quieras y decidas que ya es hora de cambiar, saques otra, y la gente que tenga la anterior se sienta como viejuna y decís, joder, es que no cambio. ¿Cómo pasa con los teléfonos? Ese, ¿cómo se dice? Ese... ¿Osolecencia programada? Eso, osolecencia programada, joder, qué guay tener anuncios programadas, la verdad. La movida es que esa obsolescencia programada, que de alguna manera dictan las grandes compañías, yo creo que llegará a un punto en el que se termine y que podamos tener todo unificado de alguna manera, y que sea la PlayStation, la Xbox y la Nintendo en general, por hablar así como en términos un poco más globales, y que sobre la biblioteca que tengamos paguemos una suscripción de 10, 20, 30 o 50 euros al mes, o lo que sea, para que tú tengas acceso a ilimitado en el número de terminales que te da a ti la gana, etc. Es decir, que al final, creo que es un modelo de negocio, de suscripción, que tienes a los que juegan, les sale muy rentable, a los que no juegan, los tienes ahí pagando, regalándote dinero. Porque a lo mejor hay gente que pasa seis meses sin comprar un juego, y sin embargo, si estuviesen suscritos al Game Pass o al PlayStation Pass o lo que sea, de repente has trincado ahí 60 pavos o 100 pavos. Multiplicado por chorrocientos millones de personas, estamos hablando de un modelo de negocio que tiende a implantarse, creo, en el mundo en los próximos 10 años. Joder, Antonio, qué speech de hipótesis. Preséntalo a... Me parece, me parece. Es que me pareció, pero es claro. O sea, yo creo que la tecnología... A mí, eso que dices, me gustaría si realmente tuviésemos retrocompañados. O sea, si esto fuese tipo PC. Tú, eh... Los Sims 1. Yo quiero jugar a los Sims 1. Exactamente, yo quiero jugar a los Sims 1 y sigo teniendo parches para poder jugar a los Sims 1 en... Te puedes creer. ¿Quieres no tirar la consola? ¿Quieres no creer que no puedo jugar a los Sims 1 si me sale de los huevos? Sí que puedes. No puedo, porque no está en PC y no está en Mac y no está en consola. Dices comprarlo ahora. O sea, si en un momento lo compraste... Sí, pero yo quiero jugar a los Sims. No, pero es que aunque tenga el CD no vale. Tú quieres el Maxis ahí. Yo quiero el Maxis y quiero Clapaucius ahí. Claro, porque ya la arquitectura de los PCs ahora es... Quiero Clapaucius. Que es 64 bits. Perdonadme, porque no soy nada pecero y no tengo ni idea. Yo casi me he de tortuga. Pero es algo así, ¿no? Es que no puedes. Yo tengo el original de los Sims. Tengo el... Eso que son ocho CDs que tiene todas las expansiones y eso. Que ocupa como 10 gigas, ¿eh? ¡Uh! ¡Guaya! Lo pones ahí y te dice que te peines. Esto para Windows XP, si quieres. Pero que lo has intentado, de verdad. Sí, pero no se puede. Aunque tengas el cojornador. El Sims 1 tienes ya el... En móvil no hay una versión. No, que no, que no. Que es solo 6, 4, 3, 2, 1. Uno no. En los otros dos. Tres. Cuatro. El 1 es que era para verlo también, ¿eh? El 1... ¿Puedes hacer un día un gameplay del 1? Y los hacemos a los otros. ¡Que no se puede! ¡Que no se puede! Pero tiene que haber emuladores de Windows XP. No, lo he intentado, lo he intentado, pero... Oye, oye, me estás entrando en los terrenos. Por eso digo que los que nos vean, los que sean PCeros, van a decir, pero esto... Que si esto lo has configurado tú, macho, yo no tengo ni idea del PC, tío. Yo no sé ni encenderlo. Porque hay un botón rojo ahí. La cámara la has puesto tú. La cámara sigue. Y se ve todo un hijo. Con los PC, madre mía. Y bueno, quitando esto, esta hipótesis, bueno, os dejamos a vosotros, os dejamos que la pensáis. Creo que desde que hacemos esto y estás con murciano, como dices tú, que decías, traidor. Incipiente. Yo no tengo el acento, pero te lo has cogido tú, ¿no? Me lo he cogido yo, porque estaba ahí muerto de risa, no estaba tocando ni... Solo sería alícito si lo dices tú. Hijo, güey, la verdad. Bueno, os dejamos que... Venga, os dejamos, hasta luego. Que vosotros le deis una vuelta en los comentarios. A ver cuál sería vuestra propuesta. Mi propuesta creo que ha quedado clara y en mi opinión, así como que Metal Gear 1, 2 y 3 y 4 lo va a sacar con Nami los próximos 3 años, lo saben a talos chinos. Le estabas apuntando ahí. Le estábamos a crear remake. Esto yo creo que tiene muchísimo sentido y me parece muy evidente. En un programa tenemos que hacer como una porra a todos de un montón de cosas. Y ir viendo si se cumplen a lo largo del año. Porri Games. Es que vamos haciendo apuestas y no las apuntamos. Claro, por eso. Hay que apuntarlas. Nuz ya está metiendo drogas en el programa. A ver si hay que hacer porras el próximo día. Bueno, y otro lanzamiento que ya jugamos aquí y que ya hicimos programa es el juego favorito de Rafa. Y de Nuz desde que lo jugó, el Yakuza 6. Bueno, di unas palicillas ahí. Bueno, es como ir a pegar. Un poquito. A ver, es como UFC, pero japonés no. En realidad es muy buenas notas. Ha sacado Yakuza 6. Las reviews salieron la semana pasada, creo, pero ya está a la venta para todos. Sí, no va a septiembre. No. Bueno, ha probado. Muy bien. De hecho, ha sacado muy buenas cum laude. Sí. Sí, es que va en carril. O sea, Yakuza es que desde el segundo casi van en carrilados porque en realidad no... Es curioso porque no cambian mucho. Es el mismo juego, lo tunean un poco, no sé qué, pero está muy bien. Es muy sólido. La historia siempre la van cambiando y tal. Claro, a la gente le gusta. Ese es el tema. Es decir, es como cuando coges... Decían... Pues se metían mucho en Wii U, por ejemplo, con los juegos de Nintendo, con los AAA, porque decían, joder, es que solo sacan las mismas IP, pero otra vez. Y otra vez. Y luego vas a la revista y todos los juegos tienen un 95, los exclusivos, los Mario, etcétera, ¿no? Y dices tú, ¿y el Zelda? ¿Y cómo puede ser? Es que objetivamente... ¿Ves los gráficos? Techo. ¿Ves el audio? Techo. ¿Ves la diversión? Son muy buenos juegos. ¿Ves la duración? Techo. En Yakuza le pasa lo mismo que a Persona. A lo mejor tiene un público muy pequeño, pero es que coges el Persona, por partes, lo partes y dices tú, y que gráficos es Dios. El sonido es la hostia. Diversión o gameplay o no sé cómo coño se divide ahora. Yo me pienso en lo de la hobby consola. ¿Te acuerdas cuando tenían un apartado que era adicción? Adicción. Había un apartado que era adicción. Eso es verdad. En Hobby. Creo que Hobby... Hubo otra revista, ¿no? O Micromanía. ¿Era joven con solas o Micromanía? A mí esa adicción en Hobby no me suena, pero... Me parece que era Micromanía. Pues claro, dices tú, vale, lo partes y dices tú, es que es imposible que le pongas mala nota. Otra cosa es que el público que sea fan de ese género o de esa IP sea muy pequeño. Pero claro, esto también... Voy a soltar una perla aquí. ¿No os parece un poco injusto? ¿Os parece...? No. ¿Qué os parece que quien hace la review del juego sea fan de esa saga? Me parece que ninguna crítica, ningún análisis va a ser nunca objetivo. Objetivo. No. Porque no existe. Puedes tener una crítica en valores generales, en apartados, como puede ser gráfico, música, respeto a la utilidad que tiene o que aporta juego, pero siempre hay que leer una crítica y un análisis considerando que es un punto subjetivo de quien lo escribe. De hecho, yo creo que alguien haga una crítica siendo fan del juego, creo que está bien y que alguien que haga una crítica que no es fan en absoluto también está bien. De hecho, lo guay sería poder hacer las dos cosas. Lo que pasa es que no me olvide ni mal. Lo guay también. Está bien y está mal también a la vez. Está bien y está mal, pero un juego que es una saga muy grande y que la gente lo va a jugar para ver, la gente que es muy fan lo va a jugar para ver si realmente es como los anteriores o no tal, necesita esa crítica, necesita ese punto de vista. Ese punto del fan. Claro, este es más de acuerdo o no, pero por eso también los análisis mezclan un poco de ambas cosas, para que sepas un poco que te vas a encontrar y que bueno, no deja de ser... Es que creo también que las lecturas de análisis deberían hacerse con otra perspectiva que no está teniendo el lector o que a lo mejor empieza a tener, pero ahora. Igual que las fidelidades que se tiene, la fidelidad que se tenía a ciertas editoriales, tú te fijas y te fidelizas a la marca. Tú me hagas la vida de ti. Muchas gracias. Por las tiradas de edición que tiene, porque lo editan ellos, lo mismo considero que con analistas. Quiero decir, tú puedes ser seguidor de alguien que escribe críticas porque te gusta la forma de pensar porque te das cuenta que le gustan los mismos juegos que a ti. Entonces empezar a hacer seguimiento de eso, no en general, porque es que hay una furia también en los comentarios de todas esas críticas, del juego que sea, normalmente. Pero ponte en el caso de... O sea, que normalmente, yo me acuerdo porque he trabajado en algún medio, yo recuerdo que este juego lo va a analizar esta persona porque es el que hace los juegos de tal tipo. Normalmente siempre en los medios, el que hace los juegos de Nintendo es uno, luego está el que hace los juegos de tiros y luego de tiros o de acción. El juego de coches también suele ser el mismo siempre. Claro, porque no a todo el mundo le gusta el juego de coches, no a todo el mundo le gustan los juegos de Nintendo, hay gente que es súper fan, hay gente que... Entonces, es donde yo veo como que hay un... para bien y para mal. Entonces, si esa persona es buena haciendo lo que hace, sabrá darle palos en caso de que lo necesite. Pero si, por ejemplo, pasó un acuerdo con Alien Isolation, hubo un cierto tal, porque había medios que le daban notazas y normalmente llegó una persona... Es que, claro, no quiero mencionar a nadie porque no quiero que nadie se ofenda. Aquí somos todos amigos. Y no me acuerdo de eso, le puso como un 75 o un 76 a Alien Isolation. Me parece que no es... porque no le gusta ese tipo de juegos, que le parecía repetitivo y no le gusta el juego de miedo o algo así. Entonces, es como que no es justo porque no está valorado desde el punto de vista relativamente objetivo. Sí, aún así estamos abriendo un melón que puede dar horas, ¿eh? Es grande como una rotonda. Sí, sí, sí. Así que, bueno, dicho esto, muy bien, ¿eh? Yakuza es fenomenal. Nos ha salido un juego de 10. Fantástico, nos ha encantado. Apoyo que seguimos hablando de este tema en un programa especial de prensa. Hostia, es un tema bastante recurrente de hablando de crítica. Pero mi novia es periodista, eso cuenta, ¿no? Convalida. Y tú, mi novia es periodista. Convalida, periodista, varias, además. Pues entonces ya está. Perfecto. O sea, estoy a seis meses, yo, si voy seis meses a la Facultad de Ciencias de Información en la Complu, hago cuatro exámenes y me dan el piploma. Como un brima, ¿no? Te coges tres libros, bro. En plan licenciado. Y les hago un par de tweets, ¿no? A ver, la cosa es, les hago promo de la uni y me dan el título. Eso sería ya como el ultimate colabo de youtuber, de influencers. Te dan títulos de universidad por tweets. Te menciono, suscríbete. Te hago un call to action y me das el título de medicina en mi vídeo. Bueno, también... Tiempo al tiempo, ¿eh? Porque estaba ya en un mundo que... A lo mejor medicinas un poco, tenías que hacer dos o tres vídeos. Sí. Pero rollo, algo como, no sé... Medicina te haces unos tutoriales. Te haces unos tutoriales. Ya miras en YouTube. Inef o algo de eso. Audiovisual te lo pasas, ¿eh? Eso sí, bueno, incluso... Incluso ADE con un par de... Seis meses y un par de tal... Pero que te llevan el título a casa. No tienes ni qué recoger. Ya está. Eso no lo hacen con nadie, ¿eh? De hecho, yo no tengo recogido el título en mi universidad. Pues mira, igual... De hecho, a efectos, a lo largo, no soy licenciada. A mí no me han pedido nunca los títulos de la vida. A ti, ¿qué te van a pedir? A mí no me han pedido nada. Los títulos de la vida. ¿A vosotros os han pedido el diploma alguna vez? No, es verdad que nunca me pidieron nada de todo lo que he conseguido a base de dinero más que estudiar. Todo porque ha sido gastar dinero en estudios y formación. Nunca en mi vida me han pedido nada. Es que es acojonante. ¿Qué sabes hacer? Esto, venga... Pero también nosotros somos de letras. O sea, si fuésemos un ingeniero, ya nos faltaría otra. Eso es otra cosa. Es verdad que el letrismo está ahí, ahí. Pero bueno, hablando de letras. Attack on Titan 2. Como tiene muchas letras el nombre, he pensado que Attack on Titan 2. Este es un juego y una serie en la que tengo que admitir que no tengo ni idea. O sea, sé lo que es. He visto algunos vídeos de Attack on Titan y tal, pero no he visto la serie. No he jugado a los juegos. Y es un fenómeno en Japón. Y aquí también tú controlas un poco, ¿no? Yo sí he visto Attack on Titan. No sabía que se acaban ahora el 2. En los videojuegos no he jugado. Por cierto, perdonad que os corte. No sé si lo hemos mencionado cuando hablamos... Perdón, me ha cortado. Cuando hablábamos de Yakuza, que han anunciado la salida de Yakuza Kiwami 2. Correcto. Me parece que no lo hemos mencionado. No lo hemos mencionado, pero sí, el 28 de agosto. El 28 de agosto, sí. Que es el remake del 2. El mismo motor que se utilizó en Kiwami. Eh. Eh. Escucha. Escoladita. Ojo. Si no tienes entre juego y juego, ningún juego, un remake. Y ya está. Ya te puedes jugar todos los Yakuza. O sea, que puedes estar... Entonces entramos ahí en el bucle. Que yo creo que con que saques 4 o 5 juegos en una IP ya está. Ahí estaba tu respuesta de... Si son buenos. ¿Qué hacer cuando quiero jugar un juego antiguo? Esperar unos meses que salga el remake. Solo tienes que poner un tuit que te dio Fab. Y ya está. Noticia creada. Y a tomar por culo. Le dio Fab el estudio a este chaval que dijo que molaría un remake de Super Mario 3. Buah. Se saltan los rumos. La rumorología ha llegado. A todo el crotch. A todo el Super Mario. Ya está. Inside. Bueno, en fin. Bueno, no. Salta con Titan. Salta con Titan. Cuéntanos. ¿Qué es Salta con Titan? ¿De qué va? Yo no jugué a ninguno de los videojuegos. Pero la serie, si no han sacado otra segunda parte, como veis tampoco soy una experta. He visto lo que es la primera temporada de efectos. Sí, te hemos dicho la experta. A ver, no nos vas a decir quién es el director, el diseñador y tal. A ver, consiste en un mundo en el que hay una serie de titanes. Yo he visto un señor sin piel. Eso es un titán. Eso es como un jamón serrano. Un titán. Sí. Y hacía mucho tiempo que no aparecían por la ciudad. Ah, mira. En la que se basa la serie. De hecho, concretamente, hace 100 años que no aparecían. Pero de pronto vuelven a aparecer. Las ciudades estas están... Bueno, esta ciudad está construida de tal forma que tiene distintos niveles de muralla para que estos titanes no entren dentro. Entonces, la sociedad se divide un poco en gente que está dentro de las ciudades como si fuesen cuerpos policiales para defenderlo. Peña, que está encima de los muros para controlar cuando vienen. Y luego Peña, que les investiga y que son exploradores y que están fuera de los muros. Claro. Entonces, la serie va de un grupo que son los que van fuera de los muros. Claro, que es el trabajo que nos mola. Claro. Y mola un montón. Soy panadero dentro del muro. Puebla de mierda. Mola un montón. La serie mola un montón. Y van... O sea, se supone que van... Y van con pichuchos así volando por ahí. ¿Qué son pichuchos? Porque dicen mucho pichuchos. Me encanta porque usas pichucho y pichuchi con millones de significados. Es muy guay. Claro, porque pichucho es todo lo que no sabes cómo se dice. Yo no sé cómo se llama. Esto es un pichu... Lo que es en madrileño movidas. Y es, en este caso... Ya movidas por ahí. Movidas que se mueven por ahí. Van colgados. En este caso los pichuchos son para colgarse. Son para agarrarte a fachadas e ir como un deficiente volando. Que no conoces. O sea, van que no conocen. En multidad de cosica. Total, que mola un montón. O sea, mola un montón. Y ves, impresiona un montón el tamaño que tienen las personitas comparadas con los titanes. Que realmente son tamaño de titán. De cabeza gorda. Y confirmamos que los titanes son titanes. ¿Los exploradores estos van afuera, como digamos, a conseguir cosas, conseguir recursos? ¿O van a cazar titanes? No, van a saber un poco más sobre ellos. Sobre dónde están. A pipearles. Si están cerca de las ciudades o no. O a lo mejor me lo estoy inventando y me acuerdo regular de la serie. Que también puede ser. Pero lo que yo me acuerdo era esto. Como no sabemos a ciencia cierta. ¿El juego ya está disponible en las ciencias de hoy? Sale hoy. Sale hoy también. Me equiparía a jugarlo. Seguro que lo han hecho igual. Lo tenemos. Lo nuevo es si lo jugaremos un poco. Se hace un gameplay algún día. Próximamente. Eso también depende de vosotros. Audiencia. La audiencia ha decidido que yo iba en la casa y no es bueno. Bueno, también hablando de pichuchis. Pues sí, depende de ellos. Sale pichuchos. Sale Pikachu. Detective Pikachu. Detective Pikachu. Detective Pikachu en 3DS. Que bueno, la gente que tenga la 3DS todavía viva. Son esos niños. Yo estoy jugando todavía ahí al Metroid Samus Victor. No sé si algo al tiempo. Cada vez que es el Super Metroid guay, ¿no? Es el Super Metroid re hecho, ¿no? Muy guapo. Era el Metroid 2, pero luego es guay. Eso, bueno. Ahora tenemos también Nino Kuni, que jugaremos después. Pero un juego que me parece muy interesante porque son los mismos creadores que Brothers a Tale of Two Sons. Que me lo pasé y la verdad es que no voy a decir que coincidió con que se me metió algo en el ojo y empezó a salir agua al cholón. Sí, lloraste. Joder. Flipas. Entonces, porque sobre todo no te lo esperas. ¿Pero eres de llorar fácil o...? No, depende. Si me toca la patata lloro. Si no, no. Pero es que si hay algo que me puede tocar la patata en plan de ¡pam! Del tirón y hay cosas que me tardan. Es raro. Depende del counting que tengas ese día. Yo no lloro. No lloras ni con nada, ni con tebollas. No. Quiero que me aconsejéis un juego que me digáis, guau, con este vas a llorar. Pues a la de Abro de Arturo. Con ninguno lloro, ¿eh? Con nada lloro. Lo bueno de... No entremos en The Last of Us ahí. Que yo no me lo he pasado todavía. ¡Uf! ¡Quieto, fiera! De suscribirse. Pero bueno, entonces, tenemos el juego en cuestión. Es uno de los... El primer EA Original que sale a la venta. Que es... No, viendo el segundo ya, ¿no? Porque Fe cuenta como EA Original. I don't know. Bueno, es de EA Originals. Que es el Away Out. Que es el mismo creador. Este que sacó el dedo en los Game Awards. Sí, este que la lió partísima. Buen person. La lió muy partísima. Tiene el VIP de Muy Marasaña. Es el típico ahí. Que además, uno de los personajes de The Way Out se parece mucho físicamente a él. O sea, está claro que... Lo hizo... Lo hizo... Ya lo hizo Remedy con Max Payne. Sí. Pues dice, para todo lo que sea para adelante, lo han copiado. Pero bueno, es un título que llama mucho la atención por esa dualidad de historias. Y sobre todo por la posibilidad de compartir el juego con alguien y de jugar en cooperativo. Y además también que si un colega quieres jugar con él, a él le dejas jugar un rato si no tiene el juego. Eso está muy guay. Que es como, toma un poquico de droga que es gratis al principio. Y luego te pinchas conmigo. Ven que te doy el número de mi camello. Entonces, eso está guay. Me gusta porque me siento como en casa cuando te pones tan murciado. Ah, pensaba que ibas a decir cuando hablas de drogas. Ahora nos cojamos una oliva. Ahora nos cojamos una oliva. Y no tomamos una termina en pica en el bar. Pero bueno, esos son los títulos de esta semana. O sea, hemos dicho Sea of Thieves, Yakuza 6, A Way Out, Attack on Titan 2. Y Detective Pikachu. Y Nino Kuni 2. Nino Kuni 2 que jugaremos después. Pero bueno, vamos con las noticias. Que hoy, la verdad es que esta intro juegueril ha sido bastante interesante. Pero bueno, llevamos 22 minutos de programa. Muy bien, eh. Muy bien, vamos muy bien. Ah, molaría que no se estuviera grabando, pero guay. Sí, vamos. No se está, está, está. No, joder, Rafa. Me he quedado tirado el corazón. He dicho, tío, con lo guay que estaba yendo el programa, ¿sabes? Vamos a ir a liarla. Bueno, ha empezado la conferencia, la Game Developers Conference de San Francisco. Allí en, no sé si está en Palo Alto, pero podría estar. Palos Altos ahí en San Francisco, que yo estuve ahí, hay muchos Palos Altos. Centro Moscón. ¿Dónde está? Moscón. Venga, Tony, te la he dejado ahí, Centro Moscón. Pues no le estoy guapo. La verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, hasta el viernes. Y es una buena fuente de noticias y un Berto Romero de conferencias. Es que estaba claro. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Rafa? Qué horror, por favor. Bueno, empezó. Esa no me la esperaba. Me quiere llevar a Alberto. No lo tiene, no lo tiene. Empezó ayer. Los drogas. Los drogas. Los drogas. Ya estamos en el nivel droga. Empezó ayer la GDC y está muy bien, sí, es una muy buena fuente de noticias. Yo cuando me quiero documentar para los vídeos, estos que ya no hago nunca, pero cuando me quiero documentar, siempre miro charlas de la GDC porque son súper chulas. Es una conferencia solo para desarrolladores. La verdad es que nunca he sabido si permiten el acceso a público general o está totalmente cerrado. Pero bueno, sí, van, dan conferencias y está guay. O sea, este año, por ejemplo, este lunes, estuvo la gente de Guerrilla Games hablando de varias cosas, de cómo se hizo Horizon, súper interesante. Qué guay. De la animación, los jefes de animación, cómo animaron los bichos robóticos, la inteligencia artificial, cómo la programaron. Y mola porque el rango es desde charlas súper, súper técnicas a cosas muy accesibles para la gente. Y luego hacen talleres también a la gente de buscar, tío, imagínate que llegas ahí y un, no te voy a decir Miyamoto, pero sí que, pues eso, gente de Guerrilla que van y te dan un taller o te dan una masterclass de inteligencia artificial. De Guerrilla y era una locura cómo hicieron los animales, pero una locura, los movimientos y todo, cómo se, cómo utilizaron de referencia animales reales y cómo iban haciendo las mezclas de dinosaurios, robots. Y esa musculatura, o sea, en general, el motor décima, que es el motor del Horizon, me parece bestial. A ver, yo creo que estaba basado en el de, cómo se llama, Killzone, ¿no? Porque esto es lo que hacían antes era Killzone. Está basado, pero, o sea, basarte de un shooter más o menos pasillero a un mundo abierto tan brutal, me parece magia. Es verdad que es una locura cómo se mueven. O sea, cuando estás jugando Horizon y ves cómo se mueven los animales, es una locura. Es brutal. Cómo les atacas, cómo te atacan ellos. Sí, está súper bien. Pues hicieron charlas esta gente. Luego decíamos que es una muy buena fuente de noticias porque siempre es eso, es durante la semana y suelen salir un montón de cosas. Yo tengo, me ha apuntado aquí que Bill Wright, el mítico, mítiquísimo creador de los Sims, de Sport, de SimCity. Ha anunciado que está trabajando en un juego nuevo. Creo que no lo debe tener muy avanzado porque todavía no tiene la parte de arte y, de hecho, en la conferencia ha dicho que si hay algún artista y tal de diseño que vaya con él. Y se llama Proxy. Que se lo lleva. Que se lo lleva. Que se lo lleva a puesto. Venga, para adelante. Para tomar aquí o para llevar. ¿Quién, eh? Tú, vámonos. Se llama Proxy, ¿vale? No Proxy como los Proxys del ordenador de internet con Y, sino con Y latina. No Proxys de Kellogg's. Y me queda muy loco. O sea, a ver qué os parece esto. Acaba, perdón, acaba de sonar como si una tele fuese a imprimir una hoja de papel. No, ha sido como que se ha acabado la cinta. O que va a explotar porque estas teles antiguas el otro día una casi empieza a echar humo. Igual son teles espía porque las se compran en Wallapop. La semana pasada le ha quemado. Yo os lo digo que cualquier día salimos aquí. El quemado es por lo del humo que, por desgracia, se me olvidan encenderlo. Déjate. ¿Vosotros jugasteis al siguiente de los Sims que hizo el... No, yo no lo jugué. Yo me pegué un verano más tonto con el Spore. ¿En serio? Sí, sí. A mí no me llamó nada. Pues es que, a ver, long story short. Estaba en Los Ángeles, me acababa de comprar el MacBook porque era cuando el euro estaba a... A un euro era un euro con 50 dólares. ¿De qué año estamos hablando? 2008. ¿7? 2007, 2008. Y me compré un MacBook que eran carísimos por 600 pavos o algo así. Que era un super ofertón, hipercore. Y allí en Los Ángeles. Y claro, pues no tenía juego. ¿Hay hipercore en Los Ángeles? No. Pero molaría. Le ha salido el super ofertón, hipercore. Vale. Muy beninca la historia, empieza. Pues en el Black Friday me compré el MacBook y claro, lo utilizaba para editar y como allí tenía mucho tiempo libre, porque los bailarines no trabajan mucho horas al día, la verdad. Pues me compré el Spore, que era el único juego que había para Mac. En plan, el Spore y el Age of Empires o algo así había. Sí, había dos. Y jugué al Spore, pues iba a bailar, volvía y jugaba al Spore. Vio a bailar, volvía y jugaba al Spore. Yo solo, que hasta vivía solo. Me aburrió que eso, yo solo. Y estaba con el Spore ahí, lo saqué del agua, le puse unas patas, vaya puto amorfo que hice. Pero era como un dinosaurio con los brazos súper corticos y una cosa feísima. Pero era súper divertido ponerle los ojos así, o sea, rollo... O sea, que te hizo ahí... Y estaba muy guay, lo único es que claro, me falta el What Happened después. Ya, pues te quedabas ahí, evolucionabas, hacías un monstruo... Y estaba entre los feos esos, fornicaban y salían más feos, más pequeños. Y luego, pues hacías tu tribu, ibas evolucionando poquito a poco, lo ibas modificando genéticamente y tal. Claro, hasta que... Te peleabas con otras tribus y ya llegaba un punto en el que... Con el objetivo de morir. Llega un punto en el que tu tribu evolucionaba ya y ya entrabas ahí en el Age of Empires. Porque era como tu tribu contra su tribu. Y así, y ya, pues es un juego de echarle olas, ¿eh? Pero me pareció como muy... Bueno, mira. Está guay, ¿eh? O sea, el concepto está guay, lo que pasa que no llegó a más. Claro, llegaba un punto en el que podías explorar el espacio. O sea, en plan, si evolucionabas, yo no llegué a ese punto. Sí, después de 15 años jugando, a lo mejor. Claro, pero no, estuve a lo mejor dos meses que jugaba todas las tardes, un par de horitas, a lo mejor, y tal. Que eso ya es tiempo. Entonces, bueno... Y entonces, ¿lo que van a hacer ahora? Este juego... Te has hecho como un taco de... ¡Cállate! No, a ver, joder, mola porque Bill Wright no es un tío como... Como Bill Wright, es otro tipo de Bill. Como Peter Molinos, por ejemplo, que dice, vale, realmente fue uno de estos primeros creadores que luego cayó un poco en desgracia y no volvió a hacer nada. Es un experimentador social. Sí. Lo que hace todo es... Claro, es que es eso. Es un tío que le gusta mucho... Pues yo no sé si tendrá algún trasfondo en sociología o algo Bill Wright, pero... Pero, seguro. Está claro que... Y todo... Al final, todo lo que ha hecho, incluso Spork, que se quedó así un poco a medio camino, pero todo es muy sólido y... Pero, como concepto, está de puta madre Spork. O sea, como... O sea, la idea es cojonuda. La ejecución es muy buena, como que hace así como... Y se queda ahí como un poco a medias. Y ese es un poco el problema, porque los Sims es una idea de Dios. Los Sims es una idea cojonuda, igual que lo fue Black & White, que por eso un poco... Tanto Peter Molineux como Bill Wright sí que... Sí que, digamos, es ese tipo de creador que en ese momento crearon algo muy chulo. Lo que pasa es que Peter Molineux se metió ahí con los microondas, con la nevera, todo el rollo, que se perdió un poco el business. Pero... Y empezó a hacer mierdas después del Black & White. Pues, bueno, Fable también está bastante chulo, la verdad. Sí. Pero a partir de que... Oh, Peter es el máximo en polla, hizo el 22 cans ese. Y el juego ese del cuadrado, ese del móvil, que era una mierda como una casa. Y empezó a vender humo por ahí, que si el Kinect con el Fable Kinect, Legend... Buah, una mierda se empezó. Y ya ahora mismo nadie le... Nada más que le queda... Qué bueno fue Black & White, ¿no? Sí. Me da pena porque, o sea, realmente el Molineux se le ve que es un tío muy creativo, pero que le ha perdido ese endiosamiento, ese carácter. Está muy flipado, muy flipado. Sí. Pero bueno, Bill Wright, a ver qué hace con esto. Parece que es una cosa también en una escala más pequeñita, o sea, un juego de móvil. Pero lo que os quería decir, que me parece súper raro lo que ha dicho, que dice que el juego, donde lo tengo por aquí, dice que es un juego de autodescubrimiento, donde descubres tu yo interior. Va por esa línea siempre. Y que puedes interactuar con él y aprender de él. O sea, yo creo que se está yendo de los juegos con un scope súper grande, tipo los Sims, una sociedad... Un simulador de... SimCity, no sé qué, al scope más pequeño, ¿no? Simulador de psicólogo. Un simulador de ti mismo. Sí, es que parece que es un rollo así porque dice que... Algo tipo inteligencia artificial suena, ¿no? Parece, o no. Puede ser. También ha dicho que es una cosa que como que recoge tus recuerdos, que supongo que tú de alguna forma le pondrás un input de, no sé, qué tipo de infancia o qué recuerdos, no sé qué. Y debe ser que va montando como un tú, como un tú. A mí me llama mucho la atención. Sí. Me apetece ver qué es lo que sale. O sea, me parece muy curioso. Después de lo que... El otro día estuve en una esta de inteligencia artificial y hacia dónde iba a ir y todo ese tipo de cosas. Sí. Y de ver Westworld, que estoy así como muy engorilado, encerillado con la inteligencia artificial. No la vi. Pues la inteligencia artificial ahora mismo a mí me llama mucho la atención y es una cosa que estoy deseando saber más y que evolucione pronto para poder investigar. Y es algo que en los videojuegos va a tener una aplicación muy potente, seguro. Sí, sí, sí. Porque ya existe, ¿no? En cierto modo en los videojuegos una inteligencia artificial, pero a un nivel de percepción muy alto y de lo que sea que tenga algo, sabes, como que sea realmente inteligente y que realmente esté aprendiendo todo el rato, todavía no ha sucedido. Más allá de que... Bixby o... ¿Cómo se llama la del iPhone? Siri. Siri, se aprenda el nombre de tu madre o quién es tu novia o llama a mi padre, ¿no? Sí, y en los juegos, hombre, algo ha mejorado, pero no deja de ser, pues eso, iteraciones sobre tú lo que haces para, por ejemplo, cambiar un poco el nivel de disfruta. Y muy pautadas también. Sí, muy escriptadas. O sea, los scripts, es curioso, yo hace 10 años pensé que hoy no, los scripts ya no se utilizarían tanto en los videojuegos y se siguen usando porque realmente funcionan mucho mejor que una inteligencia artificial que puede ser mucho más impredecible, ¿no? Porque al final nosotros queremos también cierta predictibilidad en los enemigos, no queremos que sean súper difíciles y súper impredecibles porque no podríamos jugar. No queremos que sea la vida, que sea un videojuego. Mejor que no sea la vida, por favor. Sí, sí, sí. Pero por eso yo creo que también encontraremos un punto donde aplicarlo de forma que no sea tampoco ni por un lado muy difícil, ni por otro lado tampoco demasiado fácil o demasiado... De ahí la inteligencia artificial de los enemigos, cada vez es mejor, en Ovation es cojonuda, en algunas partes, pero por ejemplo en Okuni, que estemos jugando ahora para adelantar un poco para cuando se lo pongamos, Bueno, pues los enemigos es un RPG en tiempo real, o sea que tampoco podemos decir que vayas aquí, vayas a ser súper listos, ¿sabes? Sí, porque aquí la diversión está en otra cosa, pero bueno. Pero vamos, que llegará un punto y como vi el otro día en esta conferencia que estuve de inteligencia artificial, dices tú, joder, ¿qué haces, Tori? Y digo, a ver si me pega algo, estaba allí yo, ¿no? ¿De artificial o de inteligencia? De inteligencia. Artificial ya tengo un montón. Hay una parte que ahora las máquinas, la inteligencia artificial ha llegado a un punto en el que son capaces de crear, en base a los conocimientos que tienen, nuevas obras. Y sin ser un randomize del Spotify. Es decir, crear en base a algo, crear nuevas piezas. Creo que era de Back, hay un robot que en base a un pentagrama, tiene toda la información y ha creado, porque ha entendido matemáticamente cómo es todo, es capaz de crear música nueva. Me interesa esto. Sí, que al final la creación no deja de ser una variación sobre lo que hay, o sea, es una repetición con una variación. Claro, o sea, tu inspiración es un producto de referencias y de contenido que tienes dentro de ti y que tú lo expulsas de otra manera. Y en realidad para programar y que tuviese un sentido de una conversación tampoco sería demasiado complejo porque es cumplir unas normas. Por ejemplo, temas de que pegue, que mole, que tenga sentimiento, armonía. Faltar la parte emocional, claro. Claro, entonces, a eso es donde me da puto miedo. Eso es lo loco, que un robot pueda... Que pueda crear una obra como una pintura, un cuadro, que pueda pintar un cuadro de la nada, con las referencias que tiene, crear algo nuevo. Eso es lo que a mí realmente me impacta porque llegará un punto en el que, pues, hasta los creativos tengan un sustituto. Hace no mucho, no recuerdo dónde, escuchaba distintas pruebas de justo composiciones a piano de random, o sea, hechas con un patrón de máquina y otras compuestas y tocadas por humanos. Y alguien que a lo mejor no esté muy hecho a escuchar música clásica o ese tipo de género puede colar, podría colar, pero sí que hay un punto evidente de máquina. Y es justo esa humanidad de pulsación. Lleva varios años esto existiendo y este ordenador es capaz de componer. Pero también, pues esto, el ajedrez japonés este, ¿cómo se llama? Sí, el que ganó, el muy antiguo el que ganó a Kasparov, ¿no? Pues hay como, no el ajedrez, sino hay un ajedrez japonés que es mucho más complicado y que ha habido, pues eso, ahora, pues, en base a jugar 100 partidas con un tío, con el mejor del mundo, jugó 100 partidas con él, sin explicarle nada, aprendió a jugar. Y ahora ya no le gana a él, o sea, el mejor del mundo no le gana a la máquina. Y han construido una máquina, en base a esa máquina. ¿Para que aprenda a la máquina? Entre las máquinas, han aprendido entre ellas. Van a explotar. Y ahora uno no le gana, o sea, no se gana a la una a la otra nunca. O sea, es rollo, es como muy trocho. Y llevan jugando desde el 2012. En cuestión de una semana los pones a jugar y no hay nadie que les pueda ganar ya. Simplemente, pues, hace un momento fui chicas y tal, no sé qué. Entonces, por eso creo que entramos en un tema interesante y creo que la inteligencia artificial, de alguna manera, es el futuro del mundo. Ya no he venido de los videojuegos, ni de los negocios, del mundo en general. Y de las nuevas guerras. También. Pero eso lo hablaremos ya cuando lo de los drones, estos asesinos, ya lo hablaremos. Cuando los delfines se levanten. Hablando de asesinos. Madre mía, ¿dónde hemos llegado? ¿Dónde hemos ido? Jonathan Blow. Reconduce, reconduce. ¿Qué dice Jonathan Blow? ¿El de The Witness? El de The Witness. ¡Oh, qué juegazo, por favor! Bueno, ya estamos. Uf, me flipa. ¿Platino? Dos oros ahí con el puto de los putos puzzles. Ahí te sientes tan subnormal a veces. ¡Qué maravilla! Las dos españas. Sácate el planito. Sácate el platino del Catherine, si ves que tal. ¿No lo he jugado? Pues es de puzzle también. Pues si me lo juego, ahora, aquí, digo, delante de todos. No te lo sacas ni de coña. ¿Tú te lo sacaste? Por supuesto. El único platino de mi vida. Sí, solo tienes un platino y es el Catherine. Estoy oliendo una apuesta aquí. Sí. Catherine y el platino. Vienes aquí con los ojos morados. Y tú te sacas el platino de The Witness. Vale. Ojo, yo creo que es... Cuidado. No vale mirar tutoriales. Claro. No, tú tutoriales no. Es que yo creo que objetivamente es más difícil sacarse el de The Witness, pero realmente The Witness puedes mirar en internet soluciones y cosas. A mí, mientras que de Catherine tienes que... Ah, sí, pero no vale mirar nada. No, no, no. Obviamente, ¿cómo no? O sea, no tendría ninguna puta gracia. ¿Qué platinos tenéis? Yo, Catherine. ¿Tú tienes platinos? Bien. Yo no tengo ningún platino. Sí, es que la verdad no se puede ir por la vida sin platino. Yo tengo... Bueno, no. La verdad es que solo tengo uno, pero... Ay, no sé, para el siguiente programa. Tengo tres, creo, y no me acuerdo cuáles. The Witness, The Witness, The Witness, ¿Moss? No. Yo tengo el platino de Netflix. No, no me acuerdo cuáles. Me he sacado ahí la MOAP, me he sacado la MOAP. Mientras seguimos hablando. En fin, bueno, dicho esto, da una beca. Sí, van a dar una beca de 20.000 dólares. Regalando dinero, 20.000 dólares. A lo loco. Ah, espérate, que tengo aquí un usuario. Dar dinero, tiramos dinero aquí. Tengo una idea de... Toma, toma. Ah, me lo traes. Tengo una idea para un juego. Un juego donde unos youtubers les entrena un... Un momento, un momento. No, no, no. Estás dando con ese? Vale. Sí, sí, le doy con este ahora. Vale, pues ahora vamos a comprobar que haya sonido. Bueno, he dicho esto, 20.000 pavos que regala, ¿no? Sí, a pavos. Así, a desarrollos. Sí, para gente que empiece con algo y que no tenga pasta, pues le dan una bequita. Está muy bien. Es tan bueno, teniendo en cuenta que tampoco es un estudio muy grande el de Jonathan Blow. Que él empezó haciendo Braille, el solo. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Bueno, y cerramos yo este bloque de noticias con algo que me parece must para los próximos meses. Y que es uno de esos momentos en la generación de consolas que es a partir de el antes y el después de un juego. Y ese es God of War. God of War, a partir de God of War se va a establecer el techo gráfico de PlayStation. Bueno, claro, quieto, ¿qué era? El techo gráfico, yo creo que, o sea, me refiero a por lo que yo he visto. También hemos visto... Lo que interesa que se vea, pero... No, también hemos visto un Last of Us por ahí que, cuidado, eh, en la presentación de... Claro, pero Last of Us es un cabrón, porque Last of Us es un juego de hace seis años. Cuidado. Cinco años. Como, no seas cabrón de Last of Us, que ya deja la peña, o sea... Ya, ahora, deja que pase lo siguiente, tú tuviste tu momento. Claro, no seas cabrón, porque todavía sacan Play 5 con Remake. Y ya dirían, pues nada, de God of War también, de Play 5, mejor juego de... también. No sé si es el mejor juego de referencia para ver cómo puede explotarse el hiperrealismo. Uf, yo... Sí, hombre, yo creo que con Uncharted 4 y Uncharted de los Legacy, ahora mismo está el techo. Uncharted 4 hizo techo en diseño sonoro. Eso es seguro. Pero es que el diseño sonoro está súper infravalorado. Pasado. No se habla nunca. Nunca se habla de diseño sonoro. Y es algo súper importante. Sí. Y aparte, Naughty Dog, ya lo ha dicho Nuz, en eso son bastantes sacachorras. Son bastante genios. Sacan el nepe all the time. Que eso, que no sé si será God of War el techo máximo de gráficos y tal, porque... Hombre. Hombre, no sé. Santa Mónica, es Santa... Acordaos que es Santa Mónica. Que va a ser un... Que va a ser un auténtico desfase. Estamos de acuerdo. Que solo hacen God of War. Acordaos. Santa Mónica. Va a ser un desfase. Llevan mucho tiempo haciendo God of War. Solo hacen God of War. Porque Santa Mónica está ahí con la playa y tal, trabajan dos horas al día. Pero piensa también... Y trabajan fuerte. Pero yo no sé cómo vendrán de fuerte el Detroit. Y así, que también cuando se acaban en el Heavy Rain se fijaban mogollón en... Sí, pero yo creo que... Yo creo que Heavy Rain es el juego de... Me sale David Jaffe, que no es David Jaffe. No, es David Jaulas. David Cage. David Cage. Yo creo que como que lo ponemos en otro apartado, ¿no? Siempre que pensamos... También por la fantasía de los juegos. Quiero decir, a lo mejor se llega a un tope en algo que tire más al realismo. Sí, pero lo digo por la mecánica. Quiero decir, que lo ponemos en otro apartado porque sabemos que la mecánica de los juegos de Cage no tienen ni de lejos la libertad que puede tener otro juego. Claro, claro. Entonces, claro, por eso decimos, vale, son más hiperrealistas. A ver, estamos todos de acuerdo de que va a ser la trocha máxima. Os adelanto por qué va a ser la trocha máxima. Hay PS4 Pro de God of War, que es posible que tengamos aquí el día que salga God of War y la veamos aquí. No serás tú la cara de PlayStation. Ah, no, eso es maldona. Hay coleccionista. Hay PlayStation 4 Pro de God of War. Hay siete ediciones diferentes. Sí, es brutal. Es el caballo ganador de PlayStation para este año. Es el juego que va a ser el último o el penúltimo gran juego de PlayStation 4. Entonces, tiene que romper el puto suelo y la puta generación con el gran estertor final. O estertor de muerte no, pero como el gran canto de cisne. ¿Cómo se dice el canto de cisne? Sí, canto de cisne. Se dice canto de cisne. Es el God of War. Sí, es canto de cisne lo que quieres decir. Después de God of War, no queda mucho de PlayStation AAA exclusivo suyo único. Porque según los estudios y mi polla torera, este E3... Creí que ibas a decir fuentes, pero polla torera también. Mi fuente torera dice que este E3 PlayStation debería anunciar nueva consola para sacarla. Mi fuente torera me ha gustado mucho. Mi fuente torera dice que aparte de que somos antitaurinos, si dice eso, mi fuente torera, creo que todo apunta a que este E3 se anunciará una nueva consola PlayStation que saldrá en las navidades 2019-2020. Esa es mi apuesta. Entonces, calculo que este va a ser el último gran título y lo que quede hasta el lanzamiento, pues tendremos alguna sorpresa más que va un poco a... Sí, y contamos con que The Last of Us 2 va a salir todavía en Play 4. Es que ese para mí va a ser el megatrocho. Esa es mi apuesta, The Last of Us 2. Ahí veremos si Santa Mónica o Naughty Dog se lleva el premio al techo gráfico como en Naughty Dog. Yo he puesto esa bala. Hasta el punto de quemar putas PlayStation, que mi PlayStation 3 se quemó con un Last of Us dentro. Por eso en Play 3 no me lo pasé, porque se quedó el Last of Us dentro y la Play se murió con la luz amarilla. Y yo, genial. Te salió un sándwich de queso de ahí. Sí, era la auténtica parrilla, los menes aquellos de la parrilla. Es que me tuve que comprar otra, porque tenía la de 60 G-Actio. No la toco porque esta se va a quemar. Luego tenía la... ¿Que la compras para no usarla? No, me compré la Slim porque la de 60 veía que estaba ya ahí doubting con la vida. Ah, pensaba que era lo compro no uso... Como mi abuelo. Mi abuelo se compró un móvil, perdón que interrumpa, la anécdota es muy buena. Sí, compró un móvil y luego sacaba de casa para no perderlo. Bien, esto es como mi amiga que no le ponía la antena al coche para la radio por si acaso, no sé, porque si acaso la robaban. Entonces se pegó tres años con el coche sin escuchar la radio. Exacto. Pues bueno, entonces es un poco imbécil. Amiga, un saludo. La movida es que la curva va a ser God of War y luego a ver qué tal The Last of Us 2. The Last of Us 2 cierra PlayStation 4 y ya nos enfocamos en PlayStation 5. Ya veremos. Pero aparte de los gráficos, ¿cómo veis? Porque ha salido... Hemos visto gameplays... Trust me. Trust tío Antonio. Hashtag tras Antonio. Bueno, decías... Le ha faltado hacer cuadrado, círculo, X... El over triangle, la X cuadra de círculo. Buenísimo. Aparte de los gráficos, ¿cómo veis? De gameplay, porque obviamente es un juego con unas sensibilidades más modernas de gameplay. Veo por gameplays que se han adaptado a lo que es un 2018. Claro. Sí. Porque estaba ya... Es que un hack and slash estilo... Si hubiese sacado lo mismo, olía eso, ¿eh? Devil May Cry, God of War... Shadow May Cry 1, God of War 3, 2 o 3... Sí, la cámara fija ya... Es muy duro hacer una cámara fija. Me has recordado lo que quería decir de lo de David Cage, Detroit vs. God of War... Sí. O vs. The Last of Us. Sí. Es que David Cage hace como que... No, es que la cámara fija para mantener el cinematismo y que no estropece el plano. Eso es mulito. Eso es lo que vende. Pero en realidad él mantiene la cámara porque así no tienes que estar generando los gráficos en tiempo real. Claro, claro. Entonces por eso te permite a gráficos mucho más fotorrealistas... Porque en Play 3... Porque en Play 3 Heavy Rain se vería de locos ya. Claro, claro. Sí, por eso le decía a Nuss que tendemos a meterlo en un compartimento aparte porque dice... Sí, son unos gráficos de la leche pero sabes que no hay libertad de cámara, que no es tan interactivo. Es una versión moderna de los prerenderizados de Resident Evil 1 y de Final Fantasy VII. O sea, esto ya sin citarle palos. Pero es una forma muy inteligente de tener en pantalla una imagen de la hostia y que siempre tu juego se vea de puta madre. Que siempre tengas la foto controlada. A ver, tranquilo Christopher Cage. Pero iría más a lo que hemos visto de Gameplay de God of War. O sea, más que de gráficos, el cambio gordo es... Bueno, me parece. Es tipo de jugabilidad. Porque rompe... O sea, entiendo que no sea el 4 y que sea God of War porque es... Es que no es el 4. Es otra movilidad. No solo rompe el universo de Grecia clásica a mitos nórdicos que es bastante guay. Y ahí me encantaría, una vez que lo juegue, poder hacer una comparación entre Hellblade y este nuevo God of War. Porque están ambientados en el mismo universo. Y puede ser muy curioso ver cómo lo trata uno y cómo lo trata otro. Por cierto, está 16 euros en la store. Por si queréis haceros con el Hellblade que yo lo compré antes de ayer para que no haya jugado. Amigos, vamos a tener 5 minutos de Gameplay. Bueno, si el problema es un piquitín más largo, ¿qué pasa? Pero bueno, resumimos un poquito este tema. Hemos pasado de God of War, de un hack and slash, a un Dark Souls, Bloodborne meets The Witcher meets algo así. Sí, que... No tan RPG igual como The Witcher, pero sí que un poco a caballo entre un hack and slash y un Dark Souls. O algo así, porque... Al menos el look parece que vas a enfrentar a varios enemigos, pero no son esos enemigos que te descortas con... Sino que tienes que estar... O sea, no los matas de una hostia. No, suele decir. Así que el ritmo es distinto. Y ya veremos, a ver si es lo que dices tú, tipo Dark Souls, o es más tipo ojo de Naughty Dog. Yo todavía no lo tengo claro. Claro, que ahora sacas un juego. Ah, como es muy difícil, es muy bueno. Como es muy difícil, es muy bueno. El Dark Souls es muy bueno, porque como es muy difícil, no llega nadie al final. Tendrá que ser la hostia. No, pollo. Parezco a Sassel, de repente. Te ha entrado, ¿eh? Es un juego buenísimo. Bueno, un juegazo, es un juegazo. Es un juegazo. Eh... No. Los juegos de móvil. ¿Qué no, hostia? Ah, los juegos de móvil. Me cago en Dios, ya se había olvidado. Yo mientras voy avanzando en esto, ¿eh? Para que no nos pille el tauro. O si vamos justo de tiempo, si quieres que pasemos a la mente, como veas tú, ¿eh? Lo que tú quieras. Bueno, me da lo mismo. Como tú quieras. Vamos así un poco justitos. Vamos un poco justitos. ¿Puedo comentarlo rapidito? Te recomiendo. Vale, tengo Into the Dim, que es un juego que jugué hace tiempo que me molaba bastante. Into the Dim. Into the Dim. Dim D-I-M. Me gustó bastante este juego. Es un RPG de misterio, aventura, bla bla, de puzles y tal. De un niño que va con su perro y la estética es super Game Boy, blanco y negro. Y es muy guay. Es un juego gratuito. Y tiene... Creo que tenía la posibilidad de micropagos dentro. Todos los juegos gratuitos son micropagos. Como todos, exacto. Pero está muy guay. Es un RPG, has dicho. Sí, es un tipo de RPG sencillito y está muy guay. Está muy guay. Recuerda algún momento así de dificultad. Quiero decir, no es solo un paseillo y ya está. Estaba guay. Os lo recomiendo. Por lo menos echarle un vistazo, bajarlo y verlo merece la pena. Y el otro es Bebe Tang. Bebe-Tang. Ah, no Bebe Tang como la bebida. No, no es un Tang. Bebe Tang. Que es un arcade de bloques que también lo tuve en su momento y era un vicio de juego. El juego consiste en... Tú vas lanzando una pelotita y el número... O sea, los bloques que tienes que destruir tienen un número dentro que son las veces de impactos que tienen que recibir ese bloque para deshacerse. Ok. Y cada cierto tiempo va bajando esos niveles de bloque hasta que te quedas sin espacio y tienes que intentar sobrevivir quemando a rebotes de la bola por esos bloques. Y mola un montón. ¿Es mecánica tipo Arkanoid? ¿Que tú tiras la bola y tienes que rebotarla? No, te va viniendo la bola. O sea, se vuelve a lanzar. El objetivo del juego no es tanto recoger la bola y lanzarla, sino desde qué punto vas a hacer que rebote para ir deshaciendo los bloques. Este es de 111% desarrolladora y el otro era de Happy Magenta. Guap, se llaman. Y nada, que son muy guays y gratuitos los dos. Ah, mira que bien. Pues este último que has dicho me ha picado porque a mí estos juegos así tipo puzzle boble, porque el puzzle boble era ese rollo que iban bajando. Va a ser un vicio, te va a ser un vicio. Surtout porque al final los juegos de móvil, por el tipo de juegos que son, tienen que ser juegos que son pasatiempos para que se te haga más corto el viaje en tren. Claro, yo lo pienso siempre, si es funcional para ir en metro. Sí, yo por eso lo de Fortnite y PUBG en móvil es que no entiendo. ¿Pero PUBG está en móvil ahora o no? PUBG ya está en móvil. PUBG ya está en móvil, sí. Pero qué demonios estamos haciendo con nuestra vida, muchachos. O sea, a ver, perdón, o ya está en móvil o está a puntito de salir, pero he estado viendo noticias hace muy poco. Bueno, vamos a pasar, no vamos a hacer pausa hoy, vamos a pasar directamente al gameplay. Venga, pues pasamos directamente al gameplay. Que tienes ahí, tiene el control nuestro amigo Rafael. Da, hijas. Es un escándalo este juego, la verdad. Bueno, el juego que vamos a jugar, os lo adelanto ya, ya lo sabíamos antes, es Ni No Kuni 2. ¿De acuerdo? Kingdom... Kingdom algo. Ahora no recuerdo. Kingdom algo. No me acuerdo, Kingdom me acuerdo. En español, ahí lo tenéis, el renacer de un reino, ¿vale? Por si acaso, por si acaso no lo tenéis. Pero bueno, os pongo un poco en situación para que sepáis qué juego es, que esto también nos viene bien, que lo sepamos. Pero bueno, los eventos, o sea, este juego transcurre 100 años después de los eventos transcurridos en Ni No Kuni 1. ¿De acuerdo? Pues si habéis jugado el 1, aquí no hay relación. No hay... Sí, muy fine. Hay relación de un universo, pero no relación de historia, al menos que yo sepa. Al menos de momento. Que puede ser que luego, de alguna manera, se linken, ¿no? Sí. En este mundo, nosotros somos, bueno, controlamos a este señor, que ahora mismo no me acuerdo si se llamaba Izan o algo así, que es, digamos, el que reparte... El coleta. El que reparte el tema. Este señor, lo que nos va a hacer, lo que nos va a hacer principalmente, voy a guardar, estos son los 7 puntos guardados. ¿Sabéis que yo he llevado coleta en mi adolescencia? ¿Algún día os enseñaré fotos? Por favor, trae esos documentos. Esos documentos son fantásticos. Pues bueno, los eventos transcurridos en Ni No Kuni 1 fueron hace 100 años. Ni No Kuni 1. Ni No Kuni 1. Ni No Kuni 1 de Complutense. La movida es que nosotros, ahora mismo, lo que nos presentamos en un mundo donde nuestro personaje principal, o el protagonista, es el rey. El rey que es este, que, bueno... El rey. El rey que se llama Evan, ¿de acuerdo? Que así por el look te dices, ah, parece un poco así como, ¿no? Como con pelico, ¿no? Pero sí, es... ¿Qué necesito hacer? Ah, equipa las espadas. Vale, genial, Tony. No estoy haciendo ni caso. Estás viendo como las cabras. La movida es que, bueno, este, nuestro personaje principal, Roland, perdón, sí, que ahora no me acordaba yo. Como los pianos. Sí, correcto. Christopher Roland es nuestro, digamos, espadachín, ¿no? Vamos a equipar aquí todo bien, ya estamos equipados. Me encantan los... Espada ratócrata, me encantan. Claro, entonces, en este mundo, en el mundo de Ni No Kuni, están los ratones, los gatos y los seres humanos. Bueno, en este mundo, no sé si en el Ni No Kuni anterior era así, yo creo que no. En el Ni No Kuni anterior sí había personajes animales, pero también sí, también había humanos, sí, era parecido. Aquí hay como tres razas, ¿no? Los humanos, los ratones y los gatos. Nosotros, Evan es el rey de los gatos, el rey del mundo del gatuno. No sé exactamente, no estoy aquí, no sé yo, el historiador de Ni No Kuni, pero somos el rey y nos quieren matar Rato León, que es el rey de los ratones. Entonces, al parecer Rato León es el que mató a nuestro padre anteriormente y ahora nos quiere matar a nosotros para hacerse con todo, ¿no? Es un poco ahí, se quiere hacer con todo. Es súper andrógino, ¿eh? Sí, totalmente, maravilloso. Entonces, Roland, que es nuestro Pablo Iglesias particular, porque al principio del juego aparece como en un coche oficial, entonces creo que es algún tipo de cargo público, secretario general de algún tipo de partido, o no lo sé. Entonces me ha hecho gracia y me he pensado que sería una buena referencia. O sea, es un juego de fantasía y tal, y hay partidos. O sea, él es como una especie de algo, él es algo importante. Tiene un cargo político, de alguna forma. Sí, exacto, entonces bueno, aquí es. Pero en el gobierno, dices, ¿no? Eso es, vale. Sí, vale, entonces tenemos los ataques, ¿los ataques cuáles hasta Luigi? Uf, me ha dejado tibio ahí. Entonces tenemos los ataques cuerpo a cuerpo, que hacemos así con... Sí, pero, o sea, por lo que veo, el combate es mucho más directo y mucho más enfocado a la acción que el primero, porque el primero... Moriré, muerde, muerde, muerde oficial. Bueno, el primero no era por turnos, pero sí tenía un, bueno, tenía un sistema de calentamiento de poderes, de magia, hasta... Sí, era más clásico. Era más JRPG, eso es. Tienes que controlar más los tiempos. Y aquí veo que tú has empezado ya a dar... Empezar, o sea, no es skill base 100%, pero sí que tiene, pues, obviamente, es RPG, pero en tiempo real, como los últimos Final Fantasy, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí que tenemos que tratar de enfrentaros a los enemigos de una forma, llevando algún tipo de estrategia, ¿no? Como yo, que he ido ahí y sí que no conocía... Que ha sido como un loco. Sí, ha sido. Claro, lo que pasa es que ahora mismo, como he estado así pendiente de vosotros... Tú, creo que tea, creo que tea. Triángulo, grindar. La movida es que tengo que utilizar más la pistola, porque me está diciendo todo el rato, entonces, bueno, yo voy a pistolear aquí un poquito, porque son muchos. Seguro puedes hacer algún tipo de parry también, pero... ¿Ves? Aquí me está diciendo. Y fijar objetivo, ¿no? Seguro. Y no lo estás haciendo ni caso. Es que no lees, no lees. No lees. No, es que todavía no tengo habilidades. Estamos en ese punto, que estamos en la B. Estamos en la B todavía. Níbel 1. Ahí vienen más. Qué rico. Ahí está, venga, disparamos. Entonces, con el R1, bueno, entonces... R1 disparas. La movida es que tenemos que salir del castillo para ir a buscar a alguien que nos ayude y salir de esto para que no se lo carguen al rey. Al rey Evan. Ok. Entonces, bueno, nos vamos. Nos vamos a ir de aquí. Por aquí no se va a poder, así que vamos a tener que ir por el camino alternativo. Precioso, ¿eh? Que está por aquí. Sí, hablemos de eso, chicos. ¿Cuál es la primera película de estudio que habéis visto? Si es que habéis visto alguna. La primera que vimos, yo creo que fue Náusica. La primera... La primera... Chingiro y Totoro son de suyas, ¿no? No, Porco Rosso. Porco Rosso fue la primera que vi. El viaje de Chingiro yo creo que fue mi primera. La mítica. ¿La viste en cine o en...? No, no, la vi en casa. Yo vi Porco Rosso cuando en Canal Plus todavía funcionaba con codificador. Por... Ostras, es verdad que en Canal Plus las... Hicieron un especial de anime, en este caso, y pues se soltaron a Kira, Porco Rosso... Sí. El viento se levanta, me flipó. No sé si la visteis. Sí. Es súper bonita. Está muy guay. Hay que hacer un intensivo de Estudio Kibli porque es todo... Tiene tanto corazón que es que no te cabe en los ojos cuando no miras, ¿no? Entonces, bueno... ¿Y cuál es la que más os gusta? Por un poco, por un poco es todo muy guay también. Por un poco es muy chula. Me gustó. Totoro, Totoro. ¿Totoro es tu preferida? Totoro es muy guay también. Sí, un poco de... Yo es que soy un poco blando. Ah, y... Soy un poco blandico. A mí es que con los animales me conquista. Yo creo que mi preferida es Chihiro. Chihiro es que para mí es como la peli perfecta de Ghibli y además es... Igual te toca la patata. Ojo, pero es que... La tumba de las luciérnagas es un retorcer el alma también muy interesante. Es un dramón... Diría que Porco Rosso es de las que más personalidad tienen. Es que Porco Rosso creo que no la vi. Pues está muy chula. Muy chula. Muy buena. Es de un cerdo en la Segunda Guerra Mundial. Correcto. No la vi. Que combate ese cerdo, es muy gracioso. Sí, un cerdo aviador y está muy chula. Y además es que a mí es una cosa que siempre me ha fascinado. Cuando veías una película de estudio Ghibli, cómo está hecha, es tan de... Somos los putos amos. Ahora habrá más gente que haga una animación tan potente o de ese nivel de... Me refiero de tasa de fotogramas o de... No sé cómo se miden estas cosas. Pero sí que en aquella época era imposible y era tan diferencial todo que... Sí, sobre todo porque era muy tradicional. O sea, ellos yo creo que empezaron a meter... Empezaron a meter un poquito de ordenador en Chihiro seguro. Y antes en Mononoke yo creo que había algo poquito. Pero siempre lo limitaban mucho y siempre por supuesto al servicio del apartado artístico. Pero siempre ha sido Ghibli referente en animación tradicional, en animación artesanal. Y en hacer poca cosa por el ordenador. ¿Akira? ¿Akira de dónde quién es? Akira es una... no sé si una coproducción... O sea, está dirigida por Otomo. Por Katsuhiro Otomo que es el que hizo el manga. Y la peli yo creo que era de la Toi. O sea, yo creo que era de la animación de la Toi. Y Akira también en su momento fue brutal porque fue una película que tardaron no sé cuántísimos años en hacerla. Porque igual eso sí estaba hecho todo a mano. Totalmente. Y hay escenas que son impresionantes. Akira es un desfase de película. Akira es una locura. Un desfase. Pero tremenda. De hecho, hace bien poco la estuve... la volví a ver y la vi dos veces seguidas. Sí, sí. O sea, me la puse dos veces y luego la voy a poner. En plan, espérate, voy a fijarme otra vez. Porque estaba haciendo cosas a la vez y no me... Hubo detalles que no. Bueno, aquí voy a intentar ir un poquito más al... Como diría un adolescente, voy a ir al grano para intentar avanzar lo máximo posible, ¿vale? Sí, a ver si puedes salir de esas catacumbas. Sí. Decíamos... Podemos... Si nos cruzamos con ellos, tenemos que combatirlos, ¿vale? Ajá. O sea, no es elección. No puedes pasar. No. O sea, si estamos cerca, combatimos. Claro, es un poco rollo RPG japonés de tienes el combate y tienes que estar en el combate. Pero no es como en los clásicos en los que pasas a otra cosa aparte con el escenario aparte del combate. Sino que estás en el mismo escenario pero hay como una barrera, ¿no? Sí, eso es. Una vez, mira, lo vais a ver aquí. A luchar, ¿no? Se hace una especie de círculo. Sí. Si me quiero ir, por ejemplo, mirad, me voy a querer ir. Y no me deja, ¿no? Entonces este es el área de combate donde tenemos que luchar. Y de ahí no nos podemos salir hasta que no derrotemos a todos los enemigos que tenemos en él. Es amigo. Entonces, si ves que es una zona con muchos enemigos, por ejemplo, pues a lo mejor ahí hay tres, ¿no? Esos tres te los vas a tener que comer. Sí. Entonces, a lo mejor es interesante. Ah, ¿no están todos muertos? Alguien no me ha dado agua. Ah, y se ha caído. Serás malnacido. Está afojando. Estaba ella, estaba nuestra amiga la Gypsy ahí haciendo sus fechorías. Pero bueno, entonces, bueno, voy a seguir por aquí porque como ya me lo he pasado, por eso estoy llevando yo el mando. No es nada personal. No es nada personal. Vale. Entonces estamos yendo por aquí ya, que esto ya lo conocemos, ¿no? Que esto ya no lo sabemos. Lo que te iba a decir antes es que... Tardé cuatro veces más en hacer esto el otro día porque me puse a mal. Hay muchos detalles, muchas catacumbas dentro de tal. Es un poco laberíntico, pero no es... Para conseguir, es para lootear. No es random, ¿no? ¿No es generado aleatorio? No, 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 no. No, 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 no. Me ha quedado muy japonero. No, no, no. No, 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 no. Joder. Este es el rato león. Sí, sí. Aparte, a nivel de animación es una locura. O sea, el cómo consiguen ese cel shading. Es verdad que dentro del cel shading ha habido una evolución brutal también, ¿no? Dentro del propio estilo de gameplay. Lo hemos ido viendo en todos los Dragon Ball. Sí. Hasta ahora. Desde el Teruel hasta hoy. El mejor ejemplo de saga para ver cómo ha ido evolucionando. Coges el Final Bout de Play 1 y dices tú... Madre mía. Pero al final, hasta a partir de los Beautiful Joe y de los Wind Waker y tal, ya vemos ya donde se empieza a utilizar bien. Ahora creo que es un nivel altísimo, como el que vemos también en, por ejemplo, en Dragon Ball Fighters, que es un buen ejemplo de cel shading. Y aquí ya vemos el primer momento importante. Ay, qué bonito. Mina es quien cuidaba de él. Qué bonito. De él o de ella. O sea, que es transgénero. Es neosexual, no tiene género de sí. De sí. Es muy de abuela eso. ¿El qué? No tiene de eso. No tiene género. No tiene género. Es aséptico. Entonces, bueno, vemos ya que el primer... Digamos, este prólogo concluye con nosotros escapándonos del rato león. Y ya, digamos, teniendo un poquito de margen para obrar nuestra venganza o recuperar el trono. Bueno, que realmente Roland aparece ahí y no sabe ni quiénes somos, pero se juega la vida por nosotros. Bien. Es súper majo, la verdad. O sea, es como esto, la teoría de salvar al gato, ¿no? Cuando escribes un guión, si pones a un tío, nada más empezar la película, salvando a un gato de un árbol, ya sabes que es un tío guay y ya haces que a todo el mundo que está viendo la película le cae bien. Se ha estado leyendo. ¿Cómo? Se nota que he leído libros. Estoy leyendo libros. Hombre, a ver, los libros de guión que leímos en nuestro momento. Ah, vosotros ya lo habéis leído. Joder, estudiamos tal. Ah, es verdad, el periodismo también se estudia guión. Madre mía, se hace de todo, ¿eh? Se hace de todo, madre mía. Pues sí, eso es un poco lo que pasa en este caso, pero bueno. Lo que te quería decir antes, que no quería que se me olvidara, porque puede que haya gente ahí que no lo sepa, igual que yo no lo sabía, es que el primero sí que era una coproducción de Level 5, que son los que desarrollan esto. Level 5 es un estudio japonés que lleva toda la vida haciendo RPGs en PlayStation 2. Y Catherine. Rogue Galaxy y Catherine, exactamente. Hicieron también, si no me equivoco, Dark Cloud, que fue uno bastante mítico en su boca. Y el primer Ni no Kuni sí que lo hicieron en coproducción con el estudio Ghibli. Estuvo gran parte del estudio involucrado y eso. Pero esta segunda parte, no. Esta segunda parte no ha estado el estudio Ghibli, digamos, como parte entera integrante. Sí que ha estado el, me parece que era director artístico del primero. Por supuesto, involucrando a la creación artística. No, es que había una parte del equipo que estaba supervisando. Exactamente. Entonces, bueno, a ver, Level 5 realmente no necesita un estudio Ghibli para hacer un RPG con muy buena historia, artísticamente precioso y todo eso, pero está claro que el estilo Ghibli se nota. El diseño sigue siendo de Ghibli, ese es el tema. O sea, eso digamos que es la parte notoria. Igual que, por ejemplo, en Dragon Quest sigue el diseño de Toriyama y se nota mogollón. Se nota Toriyama, ven al mogollón, ven a la Nintendo. Pero bueno, tenemos que sale el viernes, Ninokuni 2. Vamos a enfrentarnos al caballero oscuro este. Y como lo pama, con ratón. Sí, un cerdo Mickey Mouse, ahí un poco las orejiñas esas. Caballero sombrío, despiadado, increíble, salvaje. Con la fuente de letra más riquiña del mundo. Caballero sombrío, pero escrito guay. ¿Habilidades? Escrito bonito. Estoy viendo buenas reviews, ¿eh? He metido un trompazo, pero creo que me ha dado estopa, ¿eh? Creo que está, si no a la altura, incluso mejor que el primero. He leído un par de reviews y lo ponen muy, muy bien. Hay una cosa que a mí me lo cojo un poco con pinzas. Y es que creo que tiene una parte de mecánica en la que puedes crear tu propio reino. ¿Ah, sí? De gestionar tu propio reino, tu ciudad, de ir creando edificios y todo eso. Y eso precisamente es una cosa que no sé si fue en Dark Cloud o en la secuela, ¿vale? RPG de PlayStation 2. Lo metieron y a mí eso fue una cosa que en ese RPG metieron muchísimo para atrás. Porque me cortaba el flow del juego. O sea, ya el RPG ya era lo suficientemente grande y ya tenía la suficiente variedad como para meterme eso ahí que me cortaba un poco el flow. Pero bueno, creo que aquí solo hay como dos puntos en la historia en los que te requieren avanzar en ese reino y eso, ¿vale? O sea, que es un poquito obligatorio, pero no totalmente. Entonces, bueno, pues... Cuidado que se va a hacer gordo y a ti te queda... ¡Ojo! Y luego también hay otra parte de combates tipo... Vas a apalmar. Ah, muy bien. Muy bien. Súper ratoleón. ¡Wow! ¡Madre mía! Dios, me recuerda a los motorratones. Pues no, la verdad. ¡Ostras, los motorratones! ¿Cómo te has ido ahí a...? Algo me ha recordado. Igual el rabo de ratón. ¡Mira para ahí! ¡Qué poca vida te queda! ¡Mima! Es un rollo también muy mutante de las tortugas ninja, ¿no? Sí. Me parece un poco Splinter... ¿Cómo se llama este? Vivo porro. Splinter. Splinter. Pero bueno, lo dejamos aquí, chicos, el gameplay. Si podemos pasar a pantalla completa para despedirnos. Bueno, espero que os haya gustado el programa. Sobre todo en las cositas que vamos cambiando cada semana. Ahora la fotografía de esta semana ha sido un poquito diferente. Tienes que adivinar de programa a programa cuántas cosas van cambiando. Yo he perdido la cuenta ya. Es un programa más largo que hemos hecho porque se han ido pagando las teles y todo. Así que nada, Rafa, un placer como siempre, as always. Un placer. Punch it out. Suscribíos si no lo estáis. ¿Tenéis qué? ¿Eh? Ah, vale. No, no. Suscribíos si no lo estáis. Lo tenéis en iVoox también, por si lo queréis descargar y escuchar en el autobús. Y estad atentos porque jugaremos a Sea of Thieves esta semana. Muchas cositas esta semana, chicos. Ponemos el Twitter para que estéis atentos. Eso es. Nada más, chicos. Soy Trems y me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Esto es Funny Games. A nosotros nos sigáis. No. ¡Gracias! ¡Gracias!